¿Qué es el programa CEO? Y certifica coaches con una orientación ontológica. Hola, tengo el gusto en saludarte. Mi nombre es Leonardo Wolk. Yo soy psicólogo, pero además soy un coach ejecutivo organizacional certificado como Master Coach tanto por la ACF como la institución AEAPRO, que es Asociación Euroamericana de Coaches Profesionales y asimismo también por la FICO, Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. ¿De qué trata esta certificación? Este es un curso para formar y certificar coaches para que puedan ejercer tanto en el mundo de las organizaciones, en el mundo ejecutivo, en el mundo de la educación y también a título personal. A través de los nueve meses que dura este curso, tú te irás formando como coach y estarás acompañado en este transcurso por un equipo de coaches profesionales también que fueran certificados por la ACF. Quiero compartirte también con todo orgullo que esta que vamos a iniciar, esta certificación que vamos a iniciar, es la novena edición del curso que realizamos a través de la ICESI. Antes que esto tuvimos ya ocho ediciones en la que hemos formado numerosos coaches de todo Colombia. Quiero compartirte que este programa está dirigido a toda persona que quiera formarse y certificarse seriamente como coach. Probablemente tú has visto y has buscado en la web y hay numerosísimas ofertas de formación de coaches. Nosotros te estamos ofreciendo no solo la seriedad que ofrece la Universidad ICESI, sino un programa internacionalmente avalado como tal y que en un futuro te avalará a ti también como coach internacional. Te estamos habilitando para eso. Te estoy abriendo la puerta de la Universidad ICESI y te estoy invitando a que te inscribas en este curso. Recuerda que al finalizarlo tendrás en tus manos una documentación que te va a permitir trabajar, ejercer como coach aquí y en cualquier lugar del mundo. Y por otra parte también te prometo que todo el aprendizaje va a significar para ti un proceso de transformación personal. Te lo prometo. Sin más, quiero decirte que ya estamos con inscripciones abiertas y puedes ingresar a la página web de la Universidad ICESI donde allí buscarás este programa y tendrás más información acerca de los contenidos, cuál es el programa, en qué fecha va a comenzar. Será un gusto poder tenerte con nosotros y desde ya, bienvenidos. Gracias.